hola gente que tal estamos aquí en el servidor a carcraft y hay una cosa muy curiosa no hay cómo acceder a los juegos no hay brújula no hay y para colma me han quitado mi sombrero me han quitado mi sombrero por algún motivo y no tengo cómo acceder a los juegos no tengo ni idea ni aún habla habla tú 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 que tienes rango habla habla cómo puedo acceder a los juegos quiero viciar y no puedo no puedo decir hi hola quiero jugar y no puedo contesta tú tienes cara de que sabes tú tienes cara de que sabes algo a ver me va a dar el secreto me mata el suspenso ese tv doble a ver voy a probar a probar gracias a ver funcionará primera primera es que esto ese tv doble ha hecho un ocho y si me dieron mi sombrero o que lo caso bueno todos los días se aprende algo no algo nuevo que el loco de verdad si tenía existe y si tenía varios conocimientos al respecto o qué interesante si se puede jugar que loco y totalmente funcional interchante muy interchante ocho 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 muy interesante